1984 ha sido un año duro. Las ventas han bajado, el crecimiento también. Te contraté para potenciar la división de baloncesto. Y la gente no sabe qué coño es Nike. ¿Y qué es Converse? La zapatilla estrella de la NBA. Nike no tiene nada de guay. Tendrías que hacerle una propuesta muy convincente. Hay algo con lo que las demás marcas no pueden competir. Nuestra división de baloncesto da puta pena. No me entusiasmo. Ahora es cuando tiene que ocurrirse una idea brillante. No te cortes. ¡Lo tengo! Lo he encontrado. ¿A quién? ¿Al señor? No podemos permitirlo. Me jugaría mi carrera por un solo jugador. Me llamo Sonny Baccaros. Soy de Nike. ¿Y tiene usted la costumbre de presentarse en las casas ajenas sin avisar? No me gusta aceptar un no por respuesta. ¡Oh, Dios! Ya empezamos. Me preguntaste qué hago aquí y esto es lo que hago. Te busco jugadores y esta vez estoy convencido. Si es arriesgado lo que hacías tú de vender zapatillas en el maletero de tu Plymouth, también lo era. No cambies ahora. ¿Por un novato? Sí. ¿Que nunca ha pisado una cancha de la NBA? Sí. Esa es la definición exacta de rookie. Sí. ¿Cuál es el plan? Crearemos una línea de zapatillas en torno a él. Necesito las mejores zapatillas de baloncesto que jamás se hayan fabricado. ¿Quién es el jugador? Michael Jordan. Tienen nuestra atención. ¿Te has presentado en su casa? Tengo fe en su hijo. Es el futuro. Su historia va a darnos ganas de volar. Las zapatillas son solo zapatillas. Hasta que mi hijo se las pone. ¿Ya tenéis un nombre? Eric Jordan. No soy yo. ¿No te gusta? Igual con el tipo. No soy yo. 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 No soy yo.